Vamos a estar hablando de los cartuchos de retrocarga del 12 más comunes. Y por aquí tenemos el cartucho de retrocarga para palomas o las huilotas. Este en particular es de 7 y medio. Y aquí tenemos el cartucho para aves acuáticas como patos o gansos. Y este en particular es de 4, el número de balinas es de 4. Y tenemos también aquí un cartucho de retrocarga para mamíferos grandes. Este contiene 9 balines. Dentro la famosa double o o doble cero. Y aquí tenemos la más famosísima slug. Este cartucho contiene una bala masiva de una onza dentro. Y vamos a estar hablando un poco de todos ellos. Entonces vamos a comenzar aquí con el cartucho para palomas. Vamos a hablar de lo que consiste el cartucho. El cartucho consiste con la envoltura plástica. El taco que va adentro. La pólvora. Y también el fulminante. Vamos a ver entonces, dando una repasada también. De el número de balines que contiene dentro. Ok. Aquí tenemos una tabla. Aquí tenemos una tabla de designaciones para cada cartucho. Y para el cartucho de palomas, este es de 7,5. Y contiene, este cartucho contiene dentro de sí, una onza y un octavo de munición. El 7,5 nos dice que la medida del diámetro en pulgadas de cada balina es de .095 y contiene 350 balines por cada onza. Entonces este tiene una onza y un octavo. Más o menos está teniendo como 380 balines. Ahora pasamos al de 4. Al de 4, este contiene, este particular es de acero. Los balines dentro de este es de acero. Como es para patos, gansos, debe de ser acero. Entonces en balines de acero tiene 192 balines de acero. Y tiene una onza, un octavo de balines. Y entonces más o menos está teniendo alrededor de unos 200, 215 balines dentro de sí. Y la medida del balín en pulgadas es, vamos a ver, es .13. Entonces ahora pasamos al doble cero o al 00 back. Este contiene 9 y la medida del balín es de, vamos a ver, es 00 de .33 en pulgadas. Entonces, como les dije también, entonces contiene 9 balines. Y ahora pasamos a este. Esta es una bala masiva de una sola onza. Aquí está adentro, ven como se asoma. Ahorita vamos a estar sacando estos balines y pues vamos a comenzar. Vamos a ver que es lo que contiene aquí. Ahí está, ok. Muy bien. La pólvora primeramente. Aquí está. Se regaron por donde quiera. Aquí están los balines. Y aquí está el taco. Ahora, el taco separa los balines de la pólvora. Y los balines son acarreados en este taco a través del cañón. Y una vez que salen afuera del cañón y entran en contacto con el medio ambiente, estas aletas se abren creando un efecto para caídas, quedando atrás y los balines hacia el blanco. Bueno, entonces continuamos con el cartucho para aves acuáticas. Está un poco duro. Ahí está. Hacemos esto de un lado. Un desastre. Como pueden apreciar, están un poco más grandes que los balines para paloma. Y la medida de estos es 0.13. Aquí está nuevamente el taco en forma de copita con las alas. Que acarrea la munición afuera del cañón. Y aquí adentro vemos que contiene otro taco aparte. Donde está la pólvora detrás de él. Vamos a ver si lo podemos sacar. Este es un poco difícil. Ahí va. Aquí está. Este es otro taco. Que sirve como intermedio entre la copita, que también es un taco, y la pólvora. Entonces sacamos la pólvora. Y la pólvora es diferente. Esta viene como en forma de, como tortillita más ancha. Y esta más chica. Y el color de la pólvora. Esta es un poco más oscura que esta. Muy bien. Entonces ponemos esto por aquí. Y si pueden ver. Este taco. Viene como con un, como un, un sistema de resorte. Que le ayuda a impulsar la munición. Y este es muy diferente. Vienen separados los dos. Entonces continuamos con el taco. Double O Buck. Que es de punto 33. Diámetros. El diámetro y en pulgada. Ahora este, esta munición, este, este cartucho, viene como con, como con una, un material blanco. Es como plástico. Vamos a ver si puedo agarrar un poco de ello. Es como bolitas de plástico. Que vienen mezcladas con los balines. Ahí está. Pienso que es para que no anden sueltos allá dentro del, del cartucho. Y aquí están los balines. Nueve balines. Doble cero es la, es, se le llama la medida del cartucho de, al balín de este cartucho. Ok. Y el taco. Semejante al, al, al de palomas. Aquí está. Y la pólvora. Vamos a ver como viene la pólvora en este. La pólvora de este. Es más o menos como del mismo tamaño, como una tortillita. Del mismo tamaño que la de, que la de para palomas. Muy bien, entonces, ahora seguimos con la de una onza. Una bala masiva de una onza. Ahora las, las retrocargas. Ahora las, las, las retrocargas. El cañón de la retrocarga es liso. Y no tiene esa espiral como los rifles para darle el giro a la bala y haciéndola más certera. O sea, en este caso en particular, este tiro de retrocarga, el espiral viene en la bala. Si ven, para hacerla girar en el aire, conforme va saliendo del cañón, hace, hace, esta espiral hace que gire. Aquí está, aquí no tiene nada, está un poco hueco de aquí. Y la punta tiene como una, una, un hoyito enfrente. Y viene con un taco de, de cartón. Y aquí tenemos otro taco de plástico. Aquí está. Y este taco, también, viene como con un sistema de resorte. Para impulsar la bala. Una vez que se ha, se ha causado la, la, la explosión dentro del cartucho. Sacamos la pólvora. Ahí está, contiene mucha pólvora. Y como si, si podemos ver, pues aquí lo que, más bien lo que yo puedo apreciar aquí, es que la pólvora es diferente para cada uno. Color, tamaño. Y la textura también es diferente. So, la slug. Una bala masiva de una onza. Doble cero, doble buck. Para aves acuáticas, está muy pequeña. Y, para palomas, que es mucho más pequeña. Voy a agarrar un pequeño puñado de ella. Si pueden mirar ahí. Ok. Muy bien. Pues, ahora, tengo un poco de información aquí, para, en cuanto a estos tiros. Ahora, en las montañas, como a 12,000 pies de altura, la, la materia es más ligera. La fuerza de gravedad ejerce más en la materia, a nivel del mar, como, por ejemplo, donde estamos aquí, que hay en las montañas. En eso entonces, dicho esto, el, el, el alcance para cada, para cada munición va a diferenciar independientemente de donde estés, si estás a nivel del mar o en las montañas. Vamos a dar un ejemplo que, que esta, la slug, a nivel del mar, tiene un alcance de una milla punto tanto. A nivel de las montañas, va a tener un alcance de dos millas. Y vamos a ver si tenemos un poco más de información aquí. Oh, sí. Aquí tenemos una información también. Y es que, entre más grande el número, en el cartucho, más pequeña la munición dentro del cartucho. So, eso es, es muy importante. Esto yo no lograba entender antes, pero, conforme fue pasando el tiempo, lo fui aceptando, y así es como es. Entre más grande el número, como, por ejemplo, la de pájaro, que, o palomas, que el número es siete y medio, pero la munición es muy pequeña. Más grande el número, más pequeña la munición. Este es número cuatro, y es más grande que para la de palomas. Doble cero, y es mucho más grande que las otras. O entre más grande el número, más pequeña la munición. Y eso es todo. Espero que les haya servido este video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.